La pregunta, ¿verdad? Normalmente te la reitero. ¿Cuáles planes tú tienes para organizar mediante un padrón los estudiantes universitarios que hay en la actualidad? En Villa Garaz. Con eso te resumo la pregunta. Precisamente, refiriéndonos a lo que es nuestro padrón electoral. El padrón electoral nunca se ha actualizado. En nuestra institución nosotros no sabemos cuántos egresados hay de las diferentes carreras. Tampoco tenemos la contabilidad ni las estadísticas. De cuántos estudiantes tenemos en cada una de nuestras carreras y cuáles han sido las demás demandas. En ese mismo tenor nosotros tenemos planteado organizar nuestro padrón por carrera. Pero, ¿cuál sería la finalidad de hacer esto? Saber cuántos estudiantes se gradúan por carrera. Y saber también hacia dónde van esos estudiantes. Si esas carreras verdaderamente tienen la demanda de trabajo que existe en el mercado. Y, por lo tanto, nosotros hemos decidido actualizar nuestro padrón y también pudiendo integrar también a la asociación. Dentro de lo que es el programa de alfabetización que, si Dios quiere, creo que el año que viene va a ser implementado. Creo que ASESUBA, siendo una institución de estudiantes universitarios, podría aportar muchísimo a este programa de alfabetización. Y también creo que nosotros deberíamos tener la contabilidad de cuántos estudiantes se gradúan cada cierto tiempo. Y cuáles son las carreras que menos están siendo estudiadas. Bueno, Raffi, tú eres el candidato a la Secretaría de la Organización. ¿Cómo tú contribuirías con esos proyectos que plantea Lunaria? Bueno, primero que nada, lo que Lunaria dice es cierto. Y esa es la forma en la cual debemos de trabajar. Ahora, hacemos más complejo eso, viendo que no solamente tenemos el problema del padrón desactualizado. También están los estatutos. Entonces, a la hora de organizar un padrón por carrera, también lo organizaríamos ya en categoría económica. Un ejemplo. ¿Cuánto puede de cuota pagar uno? ¿A quién podemos ayudar con el pasaje? ¿A quién podemos involucrar en trabajo como voluntario? Y creo que trabajando así, de esa forma, y organizándonos, y trabajando con el padrón, podemos hacer más efectivo el trabajo en asesorio. Mira, porque hay un asunto que tú tocaste bastante importante. Aquí hay estudiantes en distintas universidades. Por ejemplo, ¿a ustedes les da brega registrar cuáles son los nuevos ingresos también? Exactamente. Porque entran muchos estudiantes. También algo que sería bueno que ustedes establecieran, no sé, cómo ustedes podían contestarme eso. Es el nivel de deserción. Porque ingresa mucho ahora, ¿cuánto se gradúa? Exactamente. Eso es un tema que ustedes son los que deben de plantear. No sé si algo usted después te puede tocarme ese tema. ¿Quién? ¿Usted? ¿El nombre es suyo? ¿Lo dice yo? Sí. Bueno, con respecto a la deserción de algunos estudiantes, yo he visto que en este año ha habido una baja matrícula, principalmente aquí en Villa Altagracia, y me he dirigido a algunos estudiantes que no están estudiando y me han esternado que no están estudiando por el hecho de que no pueden seguir pagando, posteando sus estudios, porque no están trabajando y que sus padres le estaban posteando sus estudios y ya no pueden seguir estudiando porque sus padres no tienen los ingresos para ayudarlos. Pero en esta gestión de UNARIS pensamos y queremos hacer algo nuevo por ASESUR. Porque ya muchos estudiantes me conocen dentro de la guagua y fuera de la guagua y saben muy bien la honestidad con la cual nosotros le estamos hablando. No solamente son palabras, sino que van a ser hechos. Si Dios quiere, si nos dan la oportunidad. Me gustaría que una de las jóvenes que están aquí expresara algún algo en ese sentido. Bueno, mi nombre es Rubo Escucho. En ese sentido, ¿qué puedo aportar? Que el trabajo se ve difícil, pero en realidad no es tan difícil. Porque eso sería como encargar a estudiantes en las distintas universidades, digamos que hacer un censo de estudiantes de Villa Altagracia por universidades, ¿cuánto hay? O sea, por ahí se empezaría. Se ve difícil, pero en equipo no sería tan difícil. Ya al final sería todo el mundo reúne lo tanto que tenga y el patrón se actualiza. O sea, sería empezar por ahí. Bien. Eso creo que sería más fácil. ¿Y usted? Sería bueno... Identifíquese por mi amigo. Ah, mi nombre es Daniel Pineda. Cada estudiante... ¿Es un cemento de familia del otro candidato? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. No, no, porque tienen el mismo apellido. Es Pillo Polo Pequeño. No lo nieguen, no lo nieguen. No, pero yo no lo estoy negando. No lo nieguen. Cada... O sea, formaríamos un equipo. Por ejemplo, de cinco universidades, cinco personas. Cada persona le saca copia al padrón. Ahí. ¿Te corresponde la UAS? Tú saca todo lo de la UAS. Te corresponde unicaribe, tú saca todo lo de unicaribe. Y así sucesivamente. Y el trabajo se pone cómodo y se pone corto. Y así... O sea, nos daríamos cuenta cuántos estudiantes hay por universidad. Mira, pero creo que hay algo que los puede ayudar a bastante a ustedes, si tienen que tener una sumergia en ese sentido. Son los estudiantes del cuarto año de la UAS. Excelente. Porque ahí ustedes podrían determinar en los distintos liceos de aquí cuántos van a ingresar. Porque no todos ingresan. Y si dicen que van a ingresar 100, tampoco van a ingresar 100. Van a ingresar menos. Porque se les presentan circunstancias, la verdad. Y aquí tenemos que reconocerlo. Las condiciones económicas de Villanarraza están bastante fuertes. Cuando ustedes tienen esa guagua dañada, es terrible. Porque el mínimo que hay que dar a un muchacho para que vaya a la capital es de 200, 250 pesos. ¿Eh? No, no. Vamos a partir del criterio de que se van desayudados y se estudia detalles de que se van comidos. Porque si no es así, eso es inconteable. En el sentido, Ramón, que usted decía, que de los estudiantes del cuarto bachillerato, precisamente dentro de nuestra propuesta, nosotros vamos a tener programas de información cuando estemos instalados en nuestra biblioteca, orientando a los estudiantes de nuevo ingreso en las diferentes carreras y en los diferentes departamentos a los cuales deben acudir para la inscripción y los requerimientos para esto. Mire, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, que quizás sea la pregunta más neurálgica que vamos a tocar aquí. Fíjense, aquí se ha querido identificar a Sesuba con las guaguas, con la flota vehicular que ustedes tienen. Una llamada. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿cuáles planes tienen ustedes para modificar esa flota vehicular? Pero vamos a con una llamada. Tú le cojas una llamada. Al público. Lanza la llamada, perpí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. La primera noción era para felicitar a la joven por tener la valentía de aspirar en un escenario donde nunca se había dado el caso que una mujer tuviera tantas proporciones de triunfo como lo refleja su candidatura. En la segunda es que aparentemente su plancha no tiene lo mismo de antes. Se tiene un sector diferente, sano, transparente, de qué es lo que necesita a Sesuba para salir de donde está. Porque no se puede esperar un producto diferente si siempre se multiplican los mismos factores. Y nada, desearle suerte y que trabaje mucho que la mujer de Sesuba la estamos repartiendo. Identifícate. ¿No se identificó? No, no, no. Está bien, está bien. Pues si te hablaba del asunto de las guaguas, porque mira qué pasa. Las guaguas tienden a ponerse de viejas en las manos a los estudiantes. Hay serios problemas para el mantenimiento de las guaguas. Y creo, sin ánimo de ofender a nadie, que hay muchas filtraciones económicas ahí. Y esa es una de las principales limitaciones que tienen ustedes. Hay otra llamada. Qué cosa, eh. Pero vamos a escogerla, güey. Se están entusiasmando los estudiantes. Lanza la llamada, perpí. Sí. Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Le habla el presidente de la Comisión Electoral. Saludos a todos. Ah, te estoy invitando para el lunes a propósito, eh. Sí, sí, sí. El lunes viene la Comisión Electoral para acá. Qué bueno. Sí. Pero mira, don Ramón, ahora voy a hablar en mi condición de estudiante, alejándome del cargo. Sí. Quiero saber cuál es el proyecto de la persona que está acá, de la Secretaría de Deportes y de Cultura. Bien. Ahí está. ¿Quiénes son? Deportes y Cultura. Usted es Deportes y Cultura. Bueno, pues le tiraron la de usted. Qué bueno. Mira, porque esa se me escapó a mí, eh. Sí. Mi nombre es Alberto Infante. Mi propuesta es hacer algo aquí en Villa que hace mucho tiempo se hace, que es involucrar todos los sectores, eh, instituciones de fin de lucro en actividades deportivas y culturales y culturales y también hacer encuentros deportivas y culturales con diferentes asociaciones estudiantiles, que eso lo han dejado mucho aquí en la asociación de Villa Altagracia. Bueno, está bien ese, porque la verdad es que en esa área estamos muertos y ojalá Dios te ayude a que el sector comercial te respalde. Porque tenemos unos comerciantes que me excusen, medio mezquino aquí, en ese sentido. Dime, entonces, háblame de los planes para tú modificar esa flota vehicular. Mira, eh, se da la situación de que Acesuba no es solo la guagua, pero la guagua, los autobuses son un gran impulso, eh, para los estudiantes porque es el medio, es el medio de transporte por el cual nosotros asistimos a las diferentes universidades. Pero, ¿qué podríamos decir? Están todas deterioradas. Nosotros iniciaremos la gestión para un nuevo autobús. También tenemos los planes de la reestructuración de esos diferentes autobuses. Hay muchos que tienen el piso ya desparatado, hay otros que los vidrios, otros hay que tintarlos. ¿Y qué nosotros tenemos? Estamos haciendo un plan estratégico y económico solicitando a los diferentes sectores para nosotros hacer un gran aporte para esos autobuses. Bien, vamos a unos comerciales y retornamos en breve. Gracias.